Chicos, que tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque nadie sabe a que hora vas a ver este video Bueno, en fin, como están todos, saludos para cada uno de mis queridos suscriptores En esta hermosa ocasión, les vengo trayendo mis... como les llamaría? Les voy a agradecer porque ya llegamos a los 600 suscriptores Pero nada, vamos con la intro Bueno, pues, después de esa pequeña intro que vieron ahí, ahora vamos a empezar a lo que vinimos Cuando yo empecé en Youtube, no creía que llegaría así, digamos, tan lejos Empecé, el primer mes tenía como 15 suscriptores, sí, más o menos, como 15 El segundo mes, se suscribieron como 25 personas más Pero después, yo me mantuve como... como así, como... apagado durante un tiempo Ya que no subía ningún tipo de contenido, ni nada Yo empecé subiendo videos, digamos, de... haciendo tutoriales para resolver problemas de teléfonos Y que me fui muy bien, me fue muy bien en eso, ya que tengo un video que tiene 53.000 vistas Ya como quien dice, va para 54.000 Y eso es algo que ni yo mismo tan siquiera me lo creía Porque como que un video mío va a llegar a 54.000 vistas Bueno, pero el video vale la pena Y porque es un video de hace ya 3 años Entonces, ¿cómo les explico? No pensé que llegaría para allá Pero después de que empecé a subir instrumentales de canciones Por ejemplo, tiempo atrás Hace como... más o menos 3, 4 meses por ahí Me empezaron a llegar unas cuantas notificaciones al canal De que las vistas y los suscriptores iban aumentando Y yo me quedé como... wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y hasta ahora, les voy a dar muchísimas gracias a ustedes Que nunca se han... como les digo Nunca se han desmotivado a seguir viendo mis instrumentales Aunque a veces, como les dije en el video anterior No tengo tiempo para hacer un instrumental diario Cuando no subo uno ese día Lo que hago es subir dos instrumentales el día siguiente Entonces, aquí les voy a mostrar una pequeña imagen Para que ustedes vean cómo vamos Gracias a todo el mundo Todos los que ven mis videos Aunque esa cantidad no se suscriba Eso me motiva a seguir subiendo esos instrumentales Y yo sé que vamos a llegar lejos con la ayuda de cada uno de ustedes Entonces, aquí le tengo la imagen No sé si lo puedan apreciar ahí Creo que sí se puede ver A ver, más o menos Ahí dice, tu canal Las vistas van en aumento Tu canal recibió 12,915 vistas En los últimos 28 días Entonces, ¿qué les quiero dejar dicho con eso? Si ustedes tienen algún talento O algo que les guste hacer No pueden limitarse Porque así mismo empecé yo Les contaré un poco Sobre cómo empecé esto de los instrumentales Pero no voy a entrar en detalle Porque eso lo voy a explicar en videos más adelante Yo empecé con una computadora Era una HP Y era una computadora de esas que tienen las pantallas grandes Y yo, bueno La imagen se las voy a dejar por aquí Para que vean qué tipo de computadora era esa Entonces Yo como que me sentía bien en el momento Porque era Eso hace como 6, 5 años Más o menos por ahí Entonces Me sentía bien porque era una computadora Que daba el rendimiento que yo necesitaba Pero entonces ahora No es lo mismo Hay más Tiene que haber más calidad Y tiene que haber más rendimiento Porque lo que yo necesito En mis instrumentales Una computadora de esa magnitud Así No me la iba a dar Entonces Si ustedes tienen algún talento No pueden limitarse Ustedes agarren y se graban con un teléfono Ya sea que Sea con un teléfono Sea con una tablet Sea lo que sea Si ustedes saben cantar Si ustedes bailan Si ustedes hacen lo que sea Ustedes lo hacen Y lo hacen con amor Lo suben a YouTube No solamente Como dicen muchos Ah que yo quiero Llegar a tanto Porque YouTube Después de ahí Que si yo que me va a dar beneficio No No es así completamente Porque en realidad Lo que se empieza Con cariño Y dedicación No se llega Como te digo A hablar así De esa manera Pensando solamente En la ambición Al dinero Ya digamos Pero con esto Les quiero dejar dicho A cada uno de ustedes Que si ustedes No se sienten a gusto Con algo Por ejemplo Digamos Empiezo a grabarme Ahora mismo Con esta cámara A mi no me gusta mucho Salir en cámara Pero tengo que hacerlo Para que cada uno de ustedes Se den cuenta De que esta preciosura Bueno Aunque no soy precioso Entonces Bueno Les agradezco de verdad A cada uno de ustedes Y Espero que sigamos Creciendo Y estos videitos Cortitos Así Estaré subiendo Más adelante Pero Por ahora Medio tranquilo Ustedes saben Coge la chilling Ya que estamos en cuarentena Y hay que entretenerse En algo Pero No significa Que James O DJ Caja No va a subir Un video Les agradezco mucho Su apoyo Los quiero mucho Un abrazo Y un beso grande Para todos Mua